Buenos días, mis estimados estudiantes del tercer año de secundaria. Les saludo su profesor Ángel Arroyo Valdión, del área de Educación para el Trabajo. Empecemos por la situación significativa. Todos sabemos por la emergencia que estamos pasando en nuestro país. El dinero invertido para dar solución a esta pandemia del COVID-19, este dinero proviene de los contribuyentes que tienen sus empresas, que son muy diversas y de muchos tipos. ¿Sabes qué tipos de empresas podemos tener en el Perú? El propósito de esta sesión es comprender los tipos de empresas que se pueden tener en el Perú y conocer sus características. Analicemos la situación presentada. Tipos de empresas por su constitución, de acuerdo a la Ley General de Sociedades Número 26887. Hay dos tipos de empresas. Empresa con personería natural y empresa con personería jurídica. Empresa con personería natural. Mayormente utilizada en pequeños proyectos empresariales, El titular es una persona natural encargada del desarrollo de toda actividad comercial y financiera. Es decir, una persona que con sus ingresos personales y patrimonio deberá responder a las deudas que pueda tener la empresa. Ejemplos, pequeñas empresas, bodegas, cabinas de internet, etc. Y empresas con personería jurídica. Es el reconocimiento a un ser humano, una organización, una empresa u otro tipo de entidad para asumir una actividad o una obligación que produce una plena responsabilidad desde la mirada jurídica, tanto frente a sí mismo como respecto a otros. Es decir, personería jurídica puede tener más de dos socios. La actividad central. Primero debemos determinar qué tipo de empresa natural o sobre todo jurídica nos conviene realizar. Estas pueden ser EIRL, SA, A, SAC, SACS, SRL. Analizaremos cada tipo. Empresa individual de responsabilidad limitada. Tipo de sociedad que permite que una empresa pueda iniciar actividades de forma individual. Es una persona jurídica. En una IRL, la responsabilidad queda limitada al capital que el dueño haya incorporado a la sociedad, quedando totalmente separado del patrimonio de la empresa, del patrimonio personal del titular. Sociedad anónima. Corresponde a una empresa jurídica de derecho privado con naturaleza comercial o mercantil. Se constituye en un solo acto por sus socios fundadores. Posee responsabilidad limitada. Es decir, ninguno de los socios tiene la obligación de responder con su patrimonio a posibles deudas de la empresa. Su capital está representado por acciones nominativas, las cuales se constituye por el aporte de los socios, que puede ser bienes monetarios o no monetarios. La sociedad puede ser abierta o cerrada. Sociedad anónima abierta. Sus acciones permanecen abiertas y pueden ser adquiridas por personas que vean pertinente invertir y así convertirse en socios accionistas. Una sociedad anónima es abierta cuando tiene más de 750 accionistas. Cuando más del 35% de sus acciones pertenecen a 175 socios o a más. Y cuando todos sus socios con derecho a voto deciden tomar dicha denominación. Sociedad anónima cerrada. Este tipo de empresa se da cuando el número de sus accionistas no supera las 20 personas. Y sus acciones no están inscritas en el registro público del mercado de valores. Las acciones permanecerán con los socios de forma permanente. Según el decreto ley 1409, fue creada la sociedad anónima cerrada simplificada. Aplica solo para las MIPES. Permite la creación de una empresa a través de un documento privado. Este documento será generado de manera electrónica por la plataforma virtual. Sistema de Intermediación Digital, SID, de SUNAR, sin la necesidad de la intervención de un notario. Sociedad Comercial de Responsabilidad Limitada. En la sociedad comercial de responsabilidad limitada, el capital se divide en participaciones iguales, acumulables e indivisibles, que no pueden ser incorporadas en forma de título o valores, ni llamarse acciones. Los socios no pueden ser más de 20 y no responden con su patrimonio personal, por posibles deudas de la empresa. Desarrollemos. Un equipo de estudiantes está discutiendo acerca de qué personería jurídica es más conveniente para constituir su empresa. Ricardo, un miembro del equipo, dice, Si aspiramos a tener una gran empresa, nosotros cinco podemos constituir una sociedad anónima abierta, porque algunas de las grandes empresas tienen este tipo de personería jurídica. Además, tiene prestigio y permite acceder a créditos financieros con facilidad. ¿Cuál es el principal error que se evidencia en la afirmación del estudiante? 1. Creer que los otros tipos de personería jurídica tienen menos prestigio. 2. Elegir un tipo de sociedad inadecuado para el número de socios que conforman la empresa. 3. Considerar que con una sociedad anónima abierta se puede obtener un crédito con facilidad. ¿Qué hemos aprendido el día de hoy? ¿Qué ley es la que ampara a las empresas? ¿Qué es una persona natural? ¿Cuántos tipos de empresas jurídicas existen y cuáles son? Si mi empresa tiene más de 700 accionistas o socios, ¿qué tipo de empresa es? 4. Metacognición ¿Por qué es importante saber determinar qué tipo de denominación le puedo asignar a mi empresa? Ya vieron el ejemplo presentado en esta sesión. También se debe conocer que todas las empresas están amparadas por la Ley General de Sociedades. 5. El reto de esta sesión es investigar qué es una MIPE y cuáles son los beneficios de ser una MIPE. Muchas gracias por la atención prestada y recuerden, ser bonifacino es compromiso de honor. 6. El reto de esta sesión es investigar qué es una MIPE y cuáles son los beneficios de ser una MIPE.